Sente, 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 sente. ¡Ay! ¡Oye! ¡Jabias! ¡Don't throw yourself! ¡Way! ¡Way! ¡Don't rush things! ¡Vaya! ¿Qué tal es? Voy a decir otro mejor. Es un grupo más chiquito. Sí, yo también. Estoy en la situación. ¡Vale! Los dos entrenadores que tienen, son los todos los que van a escuchar. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A mis hijos, a mis hijos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!